y hay 12 comunicadores desaparecidos. Gonzalo Marroquín en Guatemala. Ricardo González estaba hablando ahora de la información que llega a algunos estados de México y que no sale o la información que no sale de algunos estados de México hacia el mundo. México está entrando en un agujero negro como lo han llamado algunos titulares de prensa. Bueno, México está en un agujero negro desde hace ya algún tiempo. La tutelita americana de prensa viene trabajando muy estrechamente y muy intensamente en México, yo diría, durante los últimos cinco años. También hemos llamado mucho para que no haya autocensura, pero es muy difícil convencer a un periódico, a un grupo de periodistas que no dejen de divulgar. Nos importan que fueron atacados con una granada en su redacción y que no pasó nada en las investigaciones. Así que es muy difícil. La situación es dramática. En esta relación que mencionaba anteriormente, pero se ha ido extendiendo pausatinamente a todo el territorio mexicano. Sí, Gonzalo, permíteme, Gonzalo, vamos con el señor Vadillo, director de la revista Contralínea. ¿Qué medidas se deben ponerse en marcha para proteger al gremio periodístico golpeado cada vez más por las organizaciones criminales? ¿Debe ser discreto un periodista al momento de tener información sobre carteles de la mafia o cuando tiene información de corrupción o de autoridades o de políticos? Bueno, por un lado debemos de ser responsables los que escribimos, los que tenemos la capacidad de investigar, analizar y escribir. Debemos ser responsables con nuestro trabajo y apegarnos a los hechos, al resultado de nuestras investigaciones. Eso es una parte fundamental que garantiza de una otra manera también la seguridad nuestra. Por la otra vía, pues bueno, los medios tienen que asumir su función y su papel de medios de comunicación y estar informando a la sociedad lo que está sucediendo, sea cual sea la realidad y la verdad de lo que está sucediendo y sea a quien sea los afectados. No podemos callarnos en este momento de crisis, no pueden llamarnos al silencio ninguna autoridad federal ni el propio presidente de la república, pedirnos que guardemos cautela, que guardemos silencio en este momento que están matando y asesinando a colegas periodistas en todo el país, que están asesinando a niños, a mujeres, ancianos, a hombres en todo el país, por esta ola de violencia que se ha generalizado. Yo creo que además de esto debemos exigir justicia, debemos exigir que haya investigaciones muy precisas en torno a todos estos casos y homicidios, que se hagan averiguaciones previas, que se investigue la corrupción gubernamental muy fundamentada para que suceda toda esta ola de descomposición social que hay en el país. Yo creo que no solamente es responsabilidad de la prensa, es responsabilidad del gobierno, dar seguridad y protección y prevención al gremio periodístico. Pero siento y me parece que hay un desprecio, que hay un odio de la propia autoridad, de la propia presidencia de la república, de los diferentes partidos políticos, hacia el trabajo de la prensa, de tal manera que han dejado solo a los medios de comunicación. La clase política se ha apartado, ha dejado y se ha alejado de los medios de comunicación, nos ha dejado solos en este trabajo y cada vez se nos dificulta más estar haciendo investigación y estar informando. Hay no solamente homicidios, hay presiones, amenazas, demandas, intimidaciones hacia que nace investigación periodística y esto es muy grave que esté sucediendo. Pero lo que acabas de decir, Miguel, ¿qué le piden ustedes a las autoridades para que estos hechos no queden en la impunidad? Bueno, pues que se pongan a investigar, que hagan su trabajo, trabajo, porque vamos a estar vigilantes. El mismo viernes próximo realizamos un mitin frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y donde vamos a sostener una reunión con el procurador Miguel Ángel Mancera para conocer cuál es el avance real de la investigación, porque se va a cumplir un mes y los primeros días, las primeras horas de un crimen son fundamentales para saber el móvil y quiénes son los responsables, de tal manera que si dejamos que esto siga transcurriendo el tiempo, no vamos a llegar a ninguna información, no vamos a conocer quiénes son los responsables. Entonces vamos a exigir que cese la impunidad y que aceleren las investigaciones y que dispongan de más personal para esclarecer los dos crímenes de nuestros compañeras periodistas aquí en la capital del país, pero también que se esclarezcan todos los demás homicidios que hasta ahora siguen impunes en todo el país. Ricardo González, en México, ¿qué tan solos están los medios de comunicación? ¿Cuál es el estado de indefensión de los periodistas de diferentes diarios? Bueno, la falta de una respuesta concreta y contundente por parte de las autoridades, pues mantiene a muchos meses de redacción contra la pared, en donde no puede recurrir a nadie. Nosotros hemos podido documentar, por ejemplo, que la mayoría de los asesinatos de periodistas han sido precedidos por amenazas, ¿no? Y en muchos casos estas amenazas no han sido denunciadas ante las autoridades precisamente por la falta de confianza que existe. Entonces, realmente en muchas partes del país la única opción que hay de protección para la prensa en este momento es la autocensura. Y ahí es en donde tanto la sociedad como, bueno, las organizaciones de la sociedad civil y la prensa extranjera también, la prensa nacional, debe sumarse para apuntalar el trabajo de los periodistas en este momento, ¿no? Para buscar que de alguna manera no se imponga este silencio que tanta sangre está costando en este momento, ¿no? Entonces, falta una respuesta contundente por parte del Estado. Falta también, ¿por qué no decirlo?, un mayor entrenamiento y una mayor capacitación también por parte de los directivos de medios de comunicación para sus empleados. Es importante que también contengan o que tengan suficientes conocimientos en materia de protocolos de seguridad y esos temas. Pero la responsabilidad principal es del Estado y es el que está fallando. Hacemos una pausa en la noche cuando regresemos los carteles de la droga que amenazan por diferentes fronteras del país azteca a la libertad de expresión. Ya nos vemos.